Nada nos puede pasar. Compartimos la esperanza, que inventamos día a día. Son esas pequeñas cosas, esa luz la que nos guía. Nunca estás sola, somos el refugio, es el remolino, es el busto al río. Nunca estás solo, siempre habrá más sueños, abramos las caulas, cantarán los pájaros. Siempre volvemos, prometemos cielos, nuevos juramentos y el verano eterno. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Tina, qué onda, perdón, vos estás en todas las escenas del musical. Es un musical, Rector, no tiene lógica. Nada nos puede pasar. Nunca estás sola, somos el refugio, ese remolino, ese busto al río. Nunca estás solo, siempre habrá más sueños, abramos las caulas, cantarán los pájaros. Siempre volvemos, prometemos cielos, nuevos juramentos y el verano eterno. La, 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 la.